Líder en esta jornada número 10 al cuadro emplumado de los tantos, antes de eso hubo una expulsión del portero Daniel del cuadro Atlético Marte por una falta sobre Melvin Cartagena. Ahora sí, los goles de Dustin Corea, los 27 de penalti, Ortiz marcaba también Santos, los los al 65 de penalti, Mayen al 69 también de penalti. ¿No, Lisandro? Lisandro dijo que no valía. Mira, yo te voy a decir una cosa, es un partido que te lo acondiciona todo el error del portero al cometer ese primer penal, que ese sí, para mí no hay ninguna duda, ¿verdad? En los otros es como que muy rápido, pero no me voy a poner a si fueron o no fueron. El punto que se acondiciona todo, ya después un martes disminuido y perdiendo el partido, pues era normal que Águila encontrara los espacios que al final encontraron. El segundo gol de Águila sí me pareció bien la jugada, bien elaborado, un buen pase filtrado y anotan el 2 a 0. Pero yo creo que ya el segundo tiempo vienen otros dos penaltis que para mí, si Águila quiere de veras pelear, tiene que, debió de haber mostrado otras variantes, otras actitudes en el juego. No esperar que por dos jugadas bien rebuscadas que pudieron haber sido, no las he visto así porque ya con el 2 a 0 ya no le di continuidad al juego, ya se veía por dónde. Me sorprendió que no fueran más goles de forma regular, ¿verdad? Entonces, no sé, mira, yo siento que a Águila sigue igual. Yo, el técnico del partido anterior no quiso ni dar declaraciones. Hoy ya estaba diciendo que la afición tiene que apoyar al equipo y yo, por el lado de que van en primer lugar, sí, puede decir lo que quiera. Pero eso no esconde el mal juego y eso lo puede traicionar en el momento que menos se lo espera, con un mal resultado. Entonces, si él está contento con eso, pues que siga así, eso ni modo, ya es él, ¿verdad? Pero yo insisto, no está mostrando el juego que uno esperaría. Manuel. Yo creo que este partido tiene, en total razón, Lisandro tiene un parteaguas y es ese penal, porque aparte del penal, hay una expulsión y hay un gol y en esto creo que ahí radica la importancia de, o ese es el punto más importante del partido y creo que quien podría a nosotros educarnos en ese punto es el profesor y quiero trasladar y darle, reenviar a la pregunta porque incluso surgen comentarios del mismo entrenador de Marte acerca de, no puede haber doble o triple castigo en la jugada, que eso es un, en reglamento eso ya no existe. Entonces, yo quisiera preguntarle, profesor, porque a partir de eso, como bien dice Lisandro, todo cambia en el partido. A partir de eso cae un gol, a partir de eso hay una expulsión, hay que hacer un cambio adicional y qué tan válida es lo, es lo, es lo que pregunta el entrenador, ¿no? No, y un equipo limitado se queda con un jugador menos. Exactamente. Pero eso vaya, pero eso no tiene que, para mí, yo no sé qué vas a responder tú si ameritaba la expulsión, porque no solo es la falta, sino que también la agresión va, porque va a darle al jugador. Pero quizás, yo también creo que hay un gol. Con las reglas del jugador. Pero exactamente. Es que, puntualmente, en esa situación, que además que parte el partido completamente del minuto 20, un partido completamente diferente en adelante, específicamente en la acción, creo que hay que tener cuidado, en el caso de los entrenadores, vertir una opinión, porque se supone que son personas que saben y la mayoría tiene que creerles en ese sentido. Pero aquí, equivocadamente, se habla del famoso triple castigo, que vamos a ver qué es el triple castigo. El triple castigo habla de aquel momento cuando se sanciona una falta de penal, se da una tarjeta roja y en el penal está la oportunidad manifiesta de gol. Un grupo de entrenadores, por ejemplo, Élite, promovían que se eliminara ese triple castigo, que es el penal, la expulsión y el gol. Entonces, bien Él y Fabi, hizo la modificación, el ajuste necesario en este sentido. Cuando hay una situación de disputa de balón de parte del defensor, termina cometiendo falta y es oportunidad manifiesta de gol dentro del área, ya no se da tarjeta roja, porque no termina evitando la oportunidad manifiesta de gol, porque en el penal, el penal es una oportunidad manifiesta de gol. Esta situación no es una situación como la que acabamos de describir, porque es una falta y se expulsa, no por el hecho de que Evita una oportunidad manifiesta de gol, porque no hay oportunidad manifiesta de gol, porque el jugador tiene que controlar el balón para poder generarla, ya que tiene marca y tiene el guardameta. En este caso, se termina expulsando, ya lo decía Lisandro, por ese puñetazo sobre la cara o rostro del adversario. Y es por una conducta violenta, ni siquiera juego brusco o grave, porque el balón va abajo y el guardameta, pienso yo que se desconcentró, no sé si perdió el foco del balón, qué le sucedió, pero desconcentrado termina dándole un puñetazo al atacante y por eso lo expulsan. Como consecuencia, tiro libre directo de estar dentro del área, penal en ese sentido. Está clarísimo, ¿no? ¿Aclarado? Súper claro, anda realmente afinado. Nos vamos a ir a otro partido, Santa Tecla frente al cuadro de Firpo. Hay una vez...